Salmo 2 El Mesías Invencible ¿Por qué las naciones se sublevan? ¿Por qué se van a murmurar de los pueblos? Los reyes de la tierra se levantan Los magnates forman una liga Y conspiran en contra del Señor y de su ungido diciendo Hagamos pedazos sus cadenas Sacudamos su yugo de nosotros Mas el que reina en el cielo se ríe El Señor se burla de ellos Luego les habla irritado Y los espanta con su cólera terrible Sí, yo fui quien puse a mi rey Sí, lo establecí en Sion, mi monte santo Voy a proclamar el decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Pídemelo y serán tuyas las naciones Tuyos serán los confines de la tierra Con cetro de hierro las harás pedazos Las quebrarás cual vasija de alfarero Por lo cual, reyes todos, comprendanlo Gobernantes del mundo, aprendanlo Sirvan al Señor con temor Besen en los pies temblando No sea que se irrite Y los haga caer en la ruina y mueran Pues arde pronto su cólera Dichosos los que se refugian en el Señor El Salmo 2 es un Salmo real ¿Qué significa esto? El mismo nombre lo dice Es el Salmo de un rey Y seguramente el pueblo de Israel Lo utilizaba para las ceremonias de entronización O coronación de sus reyes O en la preparación a una batalla O después de obtener la victoria de guerra Bajo la conciencia de que el Señor Dios Brinda su ayuda portentosa A quienes le son fieles El Salmo 2 Es uno de los cinco salmos en la Biblia Que exalta la figura del rey de Israel Hoy día los biblistas Coinciden en decir que en la figura de este rey Se puede vislumbrar la venida de Jesucristo Rey de reyes Y directo descendiente del rey David La diferencia está en que Jesucristo es rey No como los del Antiguo Testamento Ni siquiera como los de este mundo Porque no viene a competir con ningún rey O primer mandatario de la tierra Jesús es hijo de David Pero reina radicalmente desde el no poder Desde el servicio Desde el amor Jesús es un rey que se identifica con el pobre Con el que sufre Con el excluido En la espiritualidad cristiana El Salmo 2 Es un texto que nos ayuda a la proclamación de Jesús como rey En cuyo reino Todos estamos invitados a celebrar su nombre Y su victoria sobre todo mal Y su victoria sobre todo mal Y su victoria sobre todo mal